Aunque reiteró que esta idea nunca ha pasado por su cabeza de concretarse este miércoles la eliminación de las Águilas del América de la Conca Champions ante el Herediano, esto sí marcaría un verdadero fracaso para el conjunto de Coapa, así lo indicó este martes en conferencia de medios el integrante del cuadro azul crema Osvalito Martínez. Y sabiendo que estás en una institución en donde todo lo que hay tiene que ganar, así que digamos para mí la verdad que sería un fracaso que el América obviamente no llegara porque la calidad de jugadores que hay, el plantel que se viene manejando desde torneos anteriores es buenísimo y lo que conseguimos, así que mañana obviamente esperemos revertir la situación y salir a ganar. Osvalito también invitó a la afición a acudir este miércoles a la Azteca y hacer la parte que les toca en la grada. Yo creo que esa parte yo digo que no hace falta ni hablar porque siempre la gente siempre da respuesta, ya sea de local de visitante, pero yo creo que más que nunca mañana esperemos un estadio lleno que apoye desde el minuto hasta el final, y nosotros vamos a hacer nuestra parte ahí en el campo de todo. Finalmente Osvalito Martínez reiteró una vez más a la afición la confianza que tiene el equipo azul crema de hacer los tres goles que les faltan para remontar y conseguir con ello su boleto a la final del torneo regional. Ellos en 90 minutos hicieron tres goles, porque nosotros no podemos hacer tres goles o más en 90 minutos, pero para eso creo que tenemos que estar tranquilos, sabemos que le tenemos respeto al equipo del frente, pero mañana creo que el equipo va a salir con toda la intensidad del mundo, con toda la ganas y la actitud de querer obviamente sacar esta situación. En la Ciudad de México, Enfoque Deportes, Carlos Guzmán.